Almeida y el Ayuntamiento de Madrid tienen que dejar de encubrir a Ayuso. El Ayuntamiento tiene que comportarse como el Ayuntamiento de todos los madrileños y el alcalde de todos los madrileños y no como un militante del Partido Popular. Hemos conocido en los últimos días las actas de la Policía Municipal que en muchas visitas e inspecciones a las residencias de mayores de la ciudad de Madrid durante la pandemia comprobaron y dejaron escrito que las condiciones en esas residencias eran de absoluto abandono por parte de las administraciones públicas que efectivamente existían órdenes expresas de no trasladar a los residentes enfermos a los hospitales de la Comunidad de Madrid y esas actas son actas de la Policía Municipal que por tanto recibió el Gobierno Municipal y no sabemos si se hizo algo con ellas. Lo único que conocemos hasta ahora es la absoluta pasividad del Gobierno Municipal en relación con las residencias de mayores. Los trabajadores tenían esa información, sabían que los mayores estaban sufriendo, sabían que los trabajadores estaban abandonados por parte de la Administración Autonómica y que nosotros sepamos no se hizo nada. Esa pasividad es moral y políticamente reprobable y por eso le vamos a preguntar a Almeida, le vamos a preguntar en el próximo Pleno al Ayuntamiento de Madrid qué hizo sabiendo lo que estaba pasando en las residencias de mayores y de hecho por qué no hizo nada más para ayudar a esos mayores y para ayudar a los trabajadores de las residencias.